En minutos empieza el primer programa de televisión feminista conducido por un juez que es el único juez que tiene un programa de televisión La Bonadio News Week que es la semana de noticias feministas de la Bonadio News Week La primera noticia que tenemos es que de entre todas las arrepentidas de el PT salta una que no se arrepiente encarando la resistencia Guandanara no se arrepiente del PT sigue afiliada también reivindica su afiliación Florencia que era kirchnerista y ahora se pasó al partido de Lula da Silva la reivindicación del PT que varias mujeres hacen como traición al feminismo del Bonadio News Otras noticias se sospecha que Cristina ha apuñalado a Bolsonaro no directamente pero seguramente mandó a alguna de las feministas del Ku Klux Klan de Patsy a al propio Brasil para apuñalar a a Bolsonaro para que no se sepa qué pasó con qué pasó con Oderbrecht cuando las coimas que pagaba Roca eran administradas por el tren bala que después le pegó a Mariano Ferreira y rozó el corazón de Néstor Carlos Kunkel o Kirchner y y terminó en siendo velado a cajón vacío el payaso mala onda la Bonadio News todavía no termina hay más y más arrepentidas del PT crisis en Brasil en Brasil